Ahora sí, fíjense ustedes, desde dónde viene la cola, ¿no? O sea, se ve allá al fondo, cerca del natatorio, un poco más atrás, que ya donde está la parte del Córdoba Open, donde están las canchas del tenis. Bueno, desde allá viene esta larga cola que desemboca aquí en las ventanillas de todas las personas que han ido comprando las entradas, las distintas localidades, ya sean Platea, La Gasparine, Lardiles, Alta, Baja, Populares. Están totalmente agotadas las entradas para el próximo martes. Vamos a conversar, a ver si son de acá de Córdoba, si son algunos turistas que han aprovechado que viene la selección hacia Córdoba, porque claro, semejante atractivo turístico, de repente estás tomando sol y te venís a ver un partido, así como quien no quiere la cosa, de Argentina y Colombia. ¿De dónde vienen? Aquel amigo salió del laburo, se vino vestido con el Fercho. ¡El Fercho! Recién termino el laburo y me vine para acá. ¿Cuándo la compraste? Ayer, ayer la saqué de la entrada. ¿Qué compraste? Popular. ¿Sí? ¿Y ya está todo listo? Sí, todas las familias. ¿Cuántos vienen? Deben ser seis. ¿Venís a ver la selección o algún jugador en especial? La selección, la selección. Sí, la escaloneta. La escaloneta, a full. Gracias, ¿eh? Bueno, seguimos, chicos. ¿De dónde vienen ustedes? Venimos a ver partidos. ¿Pero de dónde vienen? ¿De acá de Córdoba? De acá de Córdoba, sí. ¿Dónde van a estar? En la popular, sacamos. Muy bien, muchas gracias. ¿Vos, amigo, hincha de...? Las Palmas. Vamos, todavía de Las Palmas. Vení a ver la selección. ¿Te gusta ver algún jugador en especial o no importa? Me gusta que esté Messi. Claro, está bien. Ahí está. Y no, ningún jugador en especial. Venga, voy a ir a alentar. A todos. Está bien, alentar a todos, ¿no? Muy bien. Acá está la mamá con las nenas. Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, días. Qué linda salida en familia. No solo esto, sino también venir a ver partidos. Así es, sí. Es un momento muy lindo. Es un hecho especial también que venga la Argentina a Córdoba. El año pasado no pudo venir, así que, bueno, es muy lindo. Es muy lindo. Habitualmente le preguntamos venir a ver partidos de la selección. Está claro que quieren que gane la selección. Pero le vamos a preguntar a las chicas, ¿cuál es el más fachero? La Autora Martínez. La Autora Martínez Lejos. Sí. ¿Sí? ¿De Pol no juega? No, pero también la Autora Martínez. Gracias. Y acá le vamos a preguntar, ¿cuál es el más fachero? Paré, porque es de Boca. Está bien, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien. ¿De acá de Córdoba? No, del sur de la provincia. Pero, ¿te viniste del sur de la provincia a retirar o estabas por acá de vacaciones? Estaba acá, estaba acá. Y pegamos un partido. Exactamente, justo. Es una lástima que no juegue Messi, pero me interesa ver la selección igual. Pero la selección, campeón de América, está bueno verla. Exactamente. Además, en uno de los estadios más lindos del país. Además, Colombia todavía no clasificó, así que va a estar bueno el partido. Esperemos que sí. Creo que... O sea, yo y todos creo que confiamos en Escaloni, así que tanto en Escaloni como en todos los jugadores. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, acá también, ¿papá, hijo? Sobrino. Sobrino. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Venimos a ver como hincha de instituto a Dybala. A Dybala. A la joya. Ojalá que tenga la posibilidad y Escaloni le dé la posibilidad de ser titular. Eso hablábamos con él. Eso hablábamos con él. Ojalá que pueda demostrar en la selección que hay un jugador para estar en el Mundial. ¿Qué compra, don? Gasparini. Muy bien, lo van a tener cerca ahí. Un montón en familia, sí. Un montón. Somos como siete, sí. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Suerte, ¿eh? Ahí está. Vamos a ver si encontramos a Marcia. Vení, seguime. Vamos a ver si encontramos a alguien que ya tenga la entrada en la mano para que nos muestre la entrada, para que así mostramos cómo es. Aquellos que ya la tienen. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estamos para el martes para venir a verlas? ¿Sí? ¿A dónde va ahí con el papi? Platea. ¿A la platea, a la popular? Platea. Platea. Ah, muy bien. ¿Hincha de? De Kitty. Tí. Gracias. Somos de Santa Cruz. Y che, ¿estaban acá de vacaciones? Sí, sí. ¿Pegaron partido? Sí. Uy, pero qué bueno. Así que va a aprovechar. De 10. Vamos a ver qué onda. Dale, gracias. A ustedes. Ahí está. Gente, como le decíamos recién, algunos que aprovecharon, que están de vacaciones, que vienen a jugar la selección. Y de paso cañazo, así como podemos ir al teatro, podemos ir a los ríos, también podemos venir a ver a la selección argentina de fútbol. Ahí esperamos que salga uno, para que nos muestre esa entrada, PTT. Formación. PTT, si mientras tanto, ¿sabes qué? Podemos ir repasando la formación de la selección argentina para el partido del próximo martes. La selección argentina que formaría, no está firmado todavía, pero formaría con Martínez en el arco, con Molina, Otamendi, Lisandro Martínez y el huevo a cuña, de Poli Paredes y más adelantado, Angelito y María, Paulo Dybala, lo que decían recién aquellos hinchas de la gloria que quieren venir a ver el partido, Lo Celso y Lautaro Martínez, el más fachero, después de nosotros con Marcelo Carretero. Amigo, a ver la entrada. ¿Qué tenemos acá? Cuatro de entrada popular. ¿Popular? Mostrame, mostrame, mostrame. Sí, la cuida como... Se le quiero agarrar, se le quiero agarrar, si no, se lo ponen en un bolsillo. ¿De dónde viniste? Soy de acá, de Córdoba. ¿De acá no usaste, no estás de vacaciones, nada? No, soy de San Francisco en realidad, pero estoy viviendo en Córdoba hace tres años. Bueno, ¿venís con quién? Con mi hermana y dos amigos. Está bien, está bien. Muchas gracias, eh. Gracias a vos. Ahí está. Che, vení, ¿cómo será que será fanático de la selección argentina? Será tan fanático que hasta los ojos celeste y blanco tienen, mirá. Mostrame esos ojasos que tienen. ¿Cómo te llamas? Santiago. Che, Santiago, ¿soy de Córdoba, no? No, soy de Villa del Totoral. Ah, muy bien. ¿Y con quién viniste a buscar la entrada? Con mi papá, que está allá. Ah, ¿sí? ¿Cuántas entradas compran? Dos. ¿Sí? ¿Para él y para vos? Sí. ¿Y cuando venía el martes? ¿La popular o la plata? Eh, a la popular. Santiago, escúchame. ¿A quién te gustaría ver en especial o a toda la selección en su conjunto? Eh, jugadores. Sí. Bueno, Messi no está. Sí, Di María y Di Bala. Di María y Di Bala. Y ese corte de pelo, mirá, rayita que clavo acá. ¿Lo cristiano Ronaldo? Sí. Gracias, mi negro. Nos vemos. Nos vemos, hasta luego. Ahí está. Fanático de la selección argentina y toda la gente que, como le mostrábamos recién, larga la cola, larga, 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 que están esperando para retirar las entradas para ver el martes que viene a la selección frente a Colombia aquí en el Kempes. ¿No lo quedan lugares todavía? ¿Quedan entradas por vender o no? Mira, Petete, esta mañana no nos fijábamos con Alejandro Vecini y quedaban algunas de las caras, de las de 7.500 pesos que son para la platea Ardiles. Pero muy poquitas. Muy, muy poquitas. Y eso que no juega Messi, ¿no? Pero la expectativa de ver a la selección con Colombia es un lindo partido, ¿eh? Muy lindo partido. Pero, Petete, mira, si vos te ponés a verle las imágenes, que son muy elocuentes, fíjate vos esto, que la gente puede venir a la cancha con la familia, puede venir con los hijos, es lindo. Venías a ver a una selección que, independientemente que no esté Messi, están los principales jugadores de la Argentina, campeones de América, va a estar Dybala, va a estar Papu Gómez, está Lautaro Martínez. Además hay tres Martínez, como dice Roxana. Tenemos muchos primos ahí en la selección. Lautaro Martínez y Emiliano Martínez. Claro, tiene un montón de Martínez ahí, más Petete y más Roxana, imagínate. Pero fíjate vos la cantidad de gente que viene y viene en familia. A todos, mirá, le vamos a preguntar si van a venir en familia. Por ejemplo, mirá, acá tenemos papá e hijos. Así es. ¿Sí? Sí. ¿Vienen los dos a la cancha el martes? Los dos. Los dos a la cancha. Lindo momento este, el de la selección para aprovechar y venir en familia, ¿no? Así es, está igual. Eso es lo bueno. Sí. Se preste este partido. Sí, sí, sí. Más allá que no está Messi, un lindo partido. Es una pena, es una pena, pero bueno. De todos modos están, el resto de los jugadores campeones de América. Sí, más vale, se va a ir al Ligo y todo. Por supuesto. Es así. Bueno, muchas gracias, ¿no? Bueno, ahí está. Ese es, la gente no quiere venir. Aparte, un súper lindo proyecto, súper lindo encuentro, súper linda salida con la familia Petete. Y acá está la gente. Mate en mano, esperando su turno para retirar las entradas para ver a la selección. Men en mano, esperando su turno para retirar las entradas para... Y eso es lo que estamos antecedimos. T ¡Gracias!